Música Vamos a ganar la parejita, vamos a bailar Para la famosa cara de Ortega, la gente de Huicocingo Baina esta noche en el Reyes Bácila Echale el sabor esa noche Esa es la música y el sabor de el Reyes Bácila Echale el sabor Quiere, 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 quiere Quiere, quiere Quiere, quiere, quiere La música y el sabor de la noche Para los lindos sonidos Música El sonido Constelación 82 Y échale los amores Para toda la banda 8-2 8-2 8-2 Para el Jimmy 82 Toda la familia Dolores García Allí en el sur de Puebla El sonido Constelación 82 Una cumbia con adrenalina Ácida Echale los sabores Para la gente Echale los sabores El sonido Constelación 82 Para el loco Y subir los amores La familia chingos Puede ser Dándole la banda Quienes se compañía esta noche Ácida Echale los sabores Para el palpe 8-2 8-2 8-2 Para el palpe Echale los sabores El sabor El pan y el palpe Rigo Las sabores Las sabores El paden el palpe El 82 Esta noche Dice Tardoso Gracias El pan y el palpe Fue 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 Un día Reyes Todo el mundo Constelación 82 Casi guapo Ellos se van a publicidades Para el chucho y el vento El Sergio Toda la banda De la provin El 8-2 Y el sabor No estás bailando Los del primer Esta noche Desde Brooklyn Nueva York ¡Ajá! 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 Desde los ángeles California El grupo Los Amos de la Cumbia Echale los sabores El ché Anayusha Sinonor Fue Ellos se van a conseguir Michoacán ¡Ajá! ¡Ajá! Echale los sabores Esa noche Venga Esa noche Para toda la banda De este nivel Sacarle y Germarín ¡Ajá! ¡Ajá! Buenos días Reyes 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Sonido Constelación 82 Y Echale los sabores Para el Yusha Todo lo doblece ¡Ajá! 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 Esta es la música Y es por Dino Reyes La organización Pachicos Tres Es que iguala ¡Ajá! 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 Dino Reyes Estelación 82 Muriel Reyes Estelación 82 Desde Los Ángeles, California El grupo Los Sato La Cumbia ¡Echale el sato con los cinco borros! Otra banda de coronango Allá nos vemos en Navidad ¡Ajá! Sonido Constelación 82 Esta es la Constelación de Viajes Camino y Tuca Vínganse bloques locos Allá en Mecho ¡Dósela! ¡Tambazo a las suenas! ¡Y Echale el sabor esta noche! Toda la banda de Cuernavaco, morelos ¡Tambazo a las suenas! ¡Ajá! 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 ¡Y sabor! ¡Pani! ¡Hace frío o hace calor! ¡Dósela! 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 ¡Vale el chocorrito de Navoix! Tengo tres fachucos, tres sonidos que dijeron Pequeños sonidos de los santos, sigo ¡Esta noche contigo! ¡Dósela! ¡Echale el sabor esta noche! 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 ¡Pubbies no del jazz! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Felazo! ¡Talpa, Trefael rayo! 8, 2, 8, 2, 8, 2.